¡Madre mía! ¡Juli! ¡Hola! 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 Bienvenidos a una tarde con Salo Y hoy, después de una tarde con Salo con Julián Todavía no es tarde Pero bueno, o sea, en la sección Ya estamos con Julián otra vez Así es Por fin, en la callecita Ustedes lo pidieron, calle para nosotros, así que nada Hoy tenemos varias cosas de hacer A primordial hacer fotos, porque es que hace rato no me veía, con este men Queríamos hacer fotos, queríamos hacer algo Así que, vamos a ello Primero tenemos que pagar una cosa en un claro y vamos allá Vale, primera transacción Hecha, ya pagamos Bueno, pagamos una cosa... Transición Transacción es pasar algo Pues pero... Transacción Así se dice Cuando hagas tus transacciones En esos puntos de pago Sí, sí No es babito como es, bueno En fin, ahora vamos rumbo a la primera foto Que es la que he querido hace como... Como el día que empezó el año Eh... Esperamos a ver como sale La verdad no sé, estoy ilusionado Porque es que es un mural Ahorita lo van a ver y a mi me parece super épico Super cooli Y ya, vamos pues a ello Super cooli Super cooli Super héroe que se llame super cooli Yo compraría yo con el mundo Vale, eh... Seguimos en nuestra travesía Hacia el mural Y estamos aquí hablando de proyectos y cosas Que no les vamos a revelar por ahora Pero... Si salen Serían muy, muy épicos Serían muy, muy épicos Porque... Pues la verdad no nos beneficiaría mucho ustedes Pero... Pero sí, o sea... O no Claro ¿Por qué? Porque sería más... O sea, ahí usted podría... Pasar más tiempo... Les estamos dando muchos adelantos Pero es verdad, es verdad Eh... Nada... Muchos proyectitos Muchos proyectitos Que van a largo plazo Por ahora no Esperamos que esté... Donde esto ya... A... A... Ven por acá Es por toda la calle ¿Para llegar a... No, es que... ¿A la estación? Bueno, podemos pasar por el puente de la estación Pero por ahí nos da directo al mural Ah... Ahí hombre, hombre Se me hizo la estación Yo puedo saberlo Es el mural Es por toda la calle ¿Entiende? Bueno Ah... En fin Eh... Entonces Esperamos Que sean... Proyectos No muy a largo plazo Pero si para este agosto Se todo se soluciona Será muy, muy épico Muy, muy épico Así que... Así que nada Atentos a todos Porque... Porque si bien es muy, muy bueno Madre mía, Willy Bueno Vamos a la autopista Y... Eh... Vamos ya casi a llegar A... El mural El mural está a unos... 500 metros Mucho Eh... Es una guardería Genina Bueno... Entonces... ¿Cómo? En buen lugar Bueno, sí Pero bueno Vamos allá A superar unos 500 metros Y... Eh... Nada Vamos a ver Estas fotitos que salgan Ok Para ahora Vamos a ver Dice Kul... Kulimán Que... Que ese es el superhéroe Ese es el nombre de un superhéroe Con un culote Kulimán Kulimán Yo... Yo... Yo compraría el cómic Por ese culote Vale, señores y señores Bienvenidos A las oficinas Integradas Del Metro de Medellín Que no podemos entrar Obviamente Porque no estamos invitados A entrar Pero ahí están Para los que no conocen Pues ahí están Las... Eh... Oficinas del Metro Y allí está el mural Eh... Las oficinas no tienen nada que ver también Pero bueno Algo queda decir de las oficinas Primera impresión De las oficinas del Metro Que muy putos Porque no nos dejan entrar No nos dejan entrar Nadie Aunque Haciendo algunas llamadas Podemos... Hay gente Si, es que eso es una calle De plaza oriental Ah... Que por ahí vamos a... Por ahí vamos a caminar ahora Pero bueno Eh... Ya vamos a llegar al mural Falta poco, o sea Es una cosa blanquita Que... No sé si alcanzan a ver por allá Es una cosa blanquita Es un mural super lindo A mí personalmente me encanta Y me voy a poner las gafas Porque ya está haciendo su necesito Y nada Ya... Ya está... Este hombre aquí Empelotándose No, qué calor Vamos... Yo también tengo calor Vamos... A hacer un... No sé si un cambio de ropa Vamos a ver Y ya lo conseguimos Vale, llegamos al mural Como pueden ver Ahí está el metro Ahí está todo Medellín Está el edificio Coltejer Todo Medellín Este es el mural En donde quiero una puta foto ¿Cómo voy a hacer? No sé... Primero creo que a Julián le va a tocar Hacerse allá Para la primera foto Y de segunda Creo que voy a estar ahí Parado en plan Ahí... Ahí... Gracias... Gracias... Por la... Nada... Nada... No, pero esperes... Voy... La oportunidad... Vamos grabando... ¡Ah! Primera foto hecha... Nada... Después la arreglaremos Y elegiremos Ahora sigue la segunda Que quiero Aquí... En plan... Aquí... Yo aquí... La foto desde allá... ¿Se entiende? Yo en plan así... En plan... Vale, ya... Deja grabar... Vale... Ya hicimos las... Las primeras fotos con la primera ropa Ja ja ja... Mi fotógrafo personal dice algo ¿Eh? ¿Quieres comentar algo fotógrafo personal? Que... Ojalá le silben mientras se cambie Nada... Solamente voy a poner el... Un jersey que tengo ahí... Que... Me gustaría... Que pegara ahí... Y ya... Nada más... Así que... Vamos a ello... Vale... Primer cambio de ropa... Hecho... Ahora... Vamos a la foto... Que quiero... Que es la de aquí... Ya... O sea... Mayor cosa... Ir de ahí... A ver... Vamos a ver... Como queda... Ya están todas las fotos de rumbo a desayunar... O... Primero la... Lo... Lo abandonado... Vamos a comer... Comer... Comida... Uh... Ahora recuerdo el desorden... Un desorden... Veamos... Vamos a cambiar la ropa... Ahora sí... No sé... Quiero... Quiero... O sea... Claro... Así que nada... Vamos a ello... Vamos a guardar todo en el bolsillo... En un bolsillo pequeñito... Y... Y... Bien... Vamos a ello... Guarda... Peque... Guarda... Hay un eco... Impresionante aquí en esta estación... Pero... Nosotros no vamos a entrar a la estación de Bello... Vamos a salir derecho... Porque somos... Personas que tienen plata para entrar al metro... Vale... Después de estar casi media hora desayunando... Y con un obeso... Y de que no nos atendieran... Y que nos... Se pierdan una vena muy buena... Si... Eso nos pasa todo... En media hora... Eh... Así no sabía de interesantes señores... Pero nada... Ahora... Vamos... A... Hacia un... Hospital abandonado... O no sé que sea... Pero yo sé que ahí no se hace nada... Y... No sé si era un hospital mental... O era un hospital de algo... Pero... O sea... Era un hospital... Está al lado de un hospital que ya está bien... Pero vamos a ver... Eh... Si... O sea... A simple vista si se puede entrar o qué... Porque... Si se puede entrar... Va a haber muchas cosas interesantes... ¿Usted nunca ha visto las películas... Que tiran un papelito... Una cerca electrificada y se quema? No... ¿Qué clase... ¿Qué clase de películas de él? No sabemos... No sabemos... Pero no son películas normales... No... 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 Peligro... Cerca eléctrica... Alto voltaje... No... No... Quieto... Quieto... Esta no es... Niña... 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 Un brazo... Un luna... Un luna normal... Y medio tirante... Con las patas... Señores... Estas son las urgencias del Marco Fidel Suárez... Ven... Por allá... Vamos... Estas son las urgencias del Marco Fidel Suárez... Eh... Y tengo entendido que lo que queremos nosotros ver es a eso... A eso de allá... Ese árbol... Ese árbol ahí... Ahí es donde yo quiero ver... Entonces vamos a dar la bota por la mozana... Para... Ver... Como es... Por aquí no podemos pasar así que... No sé que dice... Pero bueno... Miren... Se pueden ver... Es eso... Se puede ver un poquito... Como basura y cosas así... Aquí hay un carro del Nacional... Para la redundancia que da un carro del Nacional... Pero bueno... Vamos a ver... Que nos depara el futuro... Si... Vale... Ahí podemos ver algo... Ventanas rotas... Cosas raritas... Pues entrada hay... Entrada hay... Por aquí... Fua... Es para salir de esas matas... Esas matas... Esas matas cortas... Bueno... Que... Que nos podemos encontrar... Allá adentro... No sé... Lo que será eso... Pero es muy épico... Y hay carros... Eso sí... Eso sí he visto... Yo a las veces que he pasado por aquí... Es que hay carros... Parqueados... Allá como adentro... Entonces vamos a ver... Si... La entrada está abierta... Así al público... Así normal... Y podemos ingresar... Si... Creo que en la noche no está... Debe estar abierto... Pero quién sabe... Debe estar abierto... Ahí podemos ver... El hospital... Tal como era... O lo que quiera que sea esto... No sé... Vamos a preguntar qué es esto... A ver... Ya se ha ido junto a ese lado... Si... Para estar donde la... Estación de policía de Bello... O sea... No sé... Eso antes quería grabar eso... Así que... De la nada... De las tres carros también... Van a decir... Están grabando... Porque están grabando... Y nos van a celebrar todo... Todo... Y nada... Eh... Pero nada... Aquí vamos... Por la vida... Caminando... Porque ya... Ya... Está terminando nuestra travesía... Nuestra aventura... Por un sitio de abandonados... En un mural... Y hoy... Vamos a hacer algo ilegal... No sabemos... Eso no está confirmado todavía... Pero... Si todo va bien... Haremos algo ilegal... Que terminemos en el hospital abandonado... En la noche... Posiblemente... Posiblemente... No sabemos todavía... Eh... Ahí estamos... Al margen... Siguiente clip... Por favor... Bueno... Ya Culimán se va... Ya... No sé para dónde va también... Para mi casa... Yo sigo para allá... Y él sigue para allá... Es que nada... Culimán... Algo que decirle a los culimanenses... Shhh... Cállate celular... Que calor... Se ha ido mucho calor... Y no tengo gusto... Así que nada... Gente... Eh... Si os voy a culinar... Nosotros ya... Pues... Me dice si si... No sé... No creo... Pero bueno... Eh... Vale... Aquí... Eh... Dejamos de grabar... Eh... Julián se fue por su lado... Yo me fui por mi lado... Nos despedimos... Eh... Emotivamente... Y si me olvidó... Eh... Despedir el video... Pero nada... Lo despido aquí... Nada más... Y... Obviamente... Denle mucho amor a este video... Y del amor... Si quieren que volvamos a seguir haciendo foticos... Y si quieren... Que... Vayamos al hospital abandonado... La verdad es que... Tengo mucha ilusión de ir... Pero... Eh... Creo que es algo ilegal... O... No se puede entrar... Entonces nos toca entrar... Invadiendo... Así que no sabemos todavía... Eso no está confirmado... Así que nada... Un abrazo... Y nos vemos... Hasta el siguiente... Chao... 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 Chao...